Buenas tardes, informar que se dio inicio a la audiencia de reconstrucción de los hechos de la supuesta violación de cinco jóvenes a una mujer de 19 años. Según informaciones, el hecho se habría suscitado en la discoteca Dubai. Hasta este lugar han llevado personal de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, como también de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, IDCUP, Ministerio Público y otras instituciones. Además de activistas quienes han reprochado el accionar de estos jóvenes. Como se puede observar, se ha realizado un gran despliegue policial por los alrededores. Prácticamente han cerrado las calles con el objetivo de que este acto pericial se lleve adelante. Ahí vemos los efectivos policiales que están obstruyendo el paso justamente para que se lleve a cabo este acto pericial, como lo mencionamos anteriormente. Los detalles de esta información se los tendrá en Noticieros del Día de Bolivisión.